John Jairo Niño es habitante del sector de San Martín de la Carrera 13 con calle Sexta. Ellos tenían un problema con un hueco que aquí podemos observar y lamentablemente en estos días fue tapado, pero de una forma que no debe ser. Aquí está la queja que se la da a nuestro querido compañero Luis Gutiérrez. En el barrio San Martín nos encontramos con uno de sus habitantes. ¿Cómo es su nombre? John Jairo Niño. Señor John Jairo Niño, ¿usted tiene una queja que hacer? No, un hueco que hay acá diagonal a su casa, que sí, fue tapado, pero que usted tiene una queja que está dañada la alcantarilla. ¿Cuál es la queja que usted tiene? Es que el poste le bate unos ladrillos y parece que no le pusieron los ladrillos, simplemente lo echaron a la tierra. Claro, cuando de pronto se va a la tierra, ahí se tapa, ahí sí que se alarga más el problema de la alcantarilla. ¿Cuántas personas han estado al tanto de esto? Si son usted y otros vecinos acá del barrio San Martín. ¿Para que la gente que tenga que ver con esto, pues venga y deje esto bien arreglado como tiene que ser? Pues eso me lo comentó ayer un vecino que está al lado de la casa mía, pero no sé si los demás, pero él fue el que me comentó eso. Yo dije, pues mañana voy a ir a ver a Anviros, a ver. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a la gente que tiene que ver con esto? Pues que sea más consciente y que si es otra cosa dañada, pues que la arreglen porque igual es de la misma empresa, supongo que es de la misma empresa, pues de alcantarillado del agua, pues de la misma empresa. ¿Qué le costaba acomodar esos ladrillos? Pierlos los vecinos, ladrillos, cemento, tierra, en fin. Son como dos ladrillos, un poquito de cemento, un poquito de arena y ya, se soluciona y se necesita un montón de problemas. Un poco de negligencia, ¿no? Por parte de la persona que le corresponde. Es un poco de negligencia, sí señor, eso es. Bueno, muchísimas gracias por estar acá en las cámaras de Metro TV y es muy bueno, ¿no? Que la comunidad pues se apersone y diga todas estas cosas y haga las denuncias, porque es que si no denunciamos todos estos casos de las vías, de estos huecos que están, que son peligrosos sobre todo para los carros y las motos y los transeúntes acá, sobre todo los niños, pues es importante que las personas mismas de los barrios pues caigan en cuenta y hagan esa denuncia, y hagan ese reclamo para que cada que vengan a hacer un arreglo de eso, pues lo hagan de la mejor manera. Listo, sí señor, está bien. Bueno, en el barrio San Martín, para Metro TV, Canal 2, la televisión, ¿qué quieres ver? Bueno, ahí observamos a John Jairo Niño, habitante de este sector. Esperemos que arreglen esto como debe ser.